Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Seguimos con vídeos de Hero Rims, en este caso en la encuesta que os dejaré por aquí. En este caso hay un ganador que es hacer una partida al primer escenario de la campaña de Thandar usando dos personajes, vale, a esta de aquí. Y bueno, la encuesta la verdad es que estuvo mucho tiempo igualada, o sea, estuvo un tiempo en que había los mismos votos en este vídeo que en el tutorial del siguiente capítulo de la campaña de Swine, vale, entonces como estuvo mucho tiempo igualado, no sabía cuál iba a ganar, al final me puse a preparar los dos vídeos. Al final cuando miré vi que habían entrado dos votos nuevos y había sacado ventaja, digamos, este. Así que empiezo por este, pero el otro también lo sacaré porque ya he empezado a prepararlo, así que a sacar estos dos vídeos y luego pues ya pondré encuestas nuevas para ver por dónde queréis seguir, vale. Ahora este va a ser el primer vídeo así de partida de la campaña oficial. Si veo que gusta, pues lo seguiré poniendo en la encuesta por si también queréis que vaya haciendo cosas de la campaña oficial. En este caso, para empezar la campaña oficial voy a jugar con dos personajes, como puse en la encuesta, y la elección de personajes ha sido sencilla porque como tengo tres personajes que los estoy usando en la campaña de Swine, que son el guerrero, el mago y el ladrón, pues me quedan estos dos personajes que son el explorador y la clérigo, vale, pues voy a usar estos dos para esta campaña oficial. Y en este primer capítulo nos vamos a enfrentar a los parroquianos alucinados, vale, que parece el primer amo, ¿no? Piensas, bueno, no será muy complicado, son cuatro tíos aquí, pero la verdad es que es una partida que se puede complicar mucho. A ver cómo me va. Vale, pues vamos allá con la partida. Voy a enfrentarme, bueno, al primer amo de la campaña oficial de Zandar, ¿vale? Los parroquianos alucinados. Hay que coger la carta del amo y ponerla por la que tiene aquí el 1. En la otra cara tenemos un 2. Empiezan con nivel 1. Por lo tanto, dejamos esto aquí. Aquí tenemos el mazo de mercado, esto como siempre, la gema asignea. Tenemos, en este caso voy a jugar con dos personajes, ¿vale? Tenemos aquí al aclérigo y al explorador y necesitamos estos dos libritos, ¿vale? El primer librito pues nos servirá para saber cómo preparar el mazo del amo, ¿vale? O sea, si vamos aquí a la página 6, aquí nos dirá las cartas de encuentro que tenemos que, de escenario, perdón, que tenemos que retirar. En una partida dos jugadores, que es el caso, voy a jugar como si fuera dos jugadores, pues retiraríamos 9 cartas de escenario. Por lo tanto, para preparar el mazo necesitamos las cartas de escenario, que son estas de aquí, las que tienen la E aquí. Luego necesitamos las cartas de maestría, que son estas 5, una con cada uno de los colores y una blanca, ¿vale? Luego ya veréis para qué sirve. Y luego necesitamos todas las cartas de encuentro del 1, ¿vale? De encuentro 1, ¿vale? Todas 9. Vale, pues teniendo todo esto, ¿cómo preparamos el mazo? Pues primero de todo hacemos lo que ponía en este librito, es decir, cogemos las cartas de encuentro, las mezclamos y retiraremos 9, porque juego a dos jugadores. Entonces mezclo bien y saco 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas ya fuera de la partida. Y me quedan estas de aquí, estas 4. A estas les añado las cartas de encuentro 1. Las pongo aquí y mezclo bien. Y con esto ya casi, casi tengo el mazo preparado, lo que pasa que aún falta meter las cartas de maestría, ¿vale? Entonces, para meter las cartas de maestría, como hay 5, necesitamos hacer 5 montones de cartas. Hacemos 5 montones, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora seguimos repartiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando ya nos quedan menos de 5 cartas, pues las que nos sobran, que son estas 3, las ponemos en el mazo del medio, que sería este de aquí. ¿Vale? Por tanto, tenemos 5 mazos, todos con el mismo número de cartas menos el del medio, que tienen las que sobran. Cogemos las 5 cartas de maestría, las mezclamos también y vamos a colocar una carta de maestría en cada uno de estos 5 mazos. También al azar. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora que tenemos hecho esto, ahora tenemos que mezclar cada mazo por separado, en este orden mismo, ¿vale? Esto se mezcla así un poco, como podáis, intentad no saber dónde está la carta de maestría. De forma que estas ya se han mezclado y ahora ya forman lo que sería el mazo. Cogemos la siguiente y hacemos lo mismo. De esta manera va a quedar los montones en este orden y, por lo tanto, el montón del medio, que es el que tiene más cartas, quedará en medio. Por lo tanto, hacemos otra vez esto. Volvemos a poner aquí encima tal cual. Esto ya no se volverá a mezclar. Cogemos el mazo del medio, que es el que tiene más cartas. Pues mezclamos también y colocamos en medio, ¿vale? Que ahora vendría aquí. Y ahora solo faltan estos dos que hacemos lo mismo. Y ya está. Y con esto, pues ya tenemos hecho lo que sería el mazo del amo, ¿vale? El que va a usar él para pegarnos. Y hecho esto, pues ya solo quedará abrir el mercado, que cada jugador robe sus 5 cartas y podremos empezar la partida. Esto hay que tenerlo bien mezclado, ¿vale? Bueno, yo ya lo he mezclado antes. Aún así hay muchas y muchas veces me quedan cartas de la misma facción juntas y por más que mezcle, a veces es inevitable, pero bueno, a ver cómo queda esto. Las ponemos aquí y robamos las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ya tenemos el mercado, las gemas ígneas. Bueno, este librito ya no hace falta más. Y ahora miraríamos el librito este. Este es el librito de la aventura. Nos tendríamos que... Bueno, aquí lo de la preparación es lo que ya he hecho, ¿vale? Os tendríais que leer ahora la parte de narración para ver lo que está pasando y ya empezaría el enfrentamiento. Hecho esto, aquí ya podemos empezar. Los enfrentamientos a dos jugadores, básicamente, digamos, iremos jugando un turno a un turno cada jugador. En el turno de un jugador, pues hay una fase de amo donde actúa el amo y después actúa el jugador. Pasamos al siguiente jugador, hay fase de amo y actúa el jugador. Y así vamos haciendo hasta que mueran todos los personajes o hasta que muera el amo. Entonces, para llevar el control de vidas voy a usar la aplicación esta que está haciendo Daniel, ¿vale? De la comunidad de Hero Rooms, que va genial, ¿vale? Aquí, en este caso, como no tiene puesto lo de las campañas oficiales aún, cojo un jefe por defecto, le pongo los 50 de vida y me pongo aquí al clérigo, que sería este de aquí, y al explorador, que es este de aquí. Reinicio las vidas, que bueno, esto es de otras partidas, ¿vale? Restablezco las vidas, 55 del clérigo, 58 del explorador y ya está listo para empezar a contar vidas. Entonces, cada jugador, pues, tiene su mazo de 10 cartas, el básico, y robará, pues, 5 cartas como es habitual. Vale, entonces robamos 5, 1, 2, 3, 4, 5 y esto será la mano inicial del clérigo y hacemos lo mismo para el explorador. De hecho, los mazos de robo me gusta ponerlos aquí, aunque este será el de este jugador, ¿vale? Y aquí pondré el del otro. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, será la mano y aquí pondré el de robo. Vale, intento hacer un poco más de espacio y ahora jugaríamos por turnos. Empezaría el jugador a la izquierda del amo, en este caso la clérigo, y empezaría fase del amo, así que revaleríamos una. Esto se aplica al efecto, como es blanca, hace su preferida. Si miramos aquí, la preferida es la que tiene pinchos, la roja esta, son 3 de daño. 3 de daño y esto se me queda aquí y me obstaculiza, ¿vale? No puedo actuar en zonas que no sean la mía. Así que, a lo que decíamos, 3 de daño, como no tengo nada que me proteja, pues los recibo, 1, 2, 3, y esta carta se queda aquí. Y para quitármela debería agotar un campeón, si me sale alguno, ¿vale? Entonces sería mi turno y, bueno, como suele pasar, pues ahora no tengo campeón, así que esto se queda aquí. Y lo que sí tengo son muchas monedas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 monedas. Con 6 monedas me voy a comprar este, 2, 3, y 6. Voy a por rojos, aunque me gustaría más ir a por imperial, pero es que no sale, ¿vale? No... Pero bueno, de momento a necros. Vale, pues ya está jugado todo, dejo esto aquí y robo las 5 que quedan. 3, 5. Vamos a por este. Vale, pues este es lo mismo, ¿vale? Revelamos una, sale una maestría, también es blanca, por lo tanto la preferida que es lo mismo que antes, 3 de daño, esto se queda aquí, cuando acumulemos 3, subirá de nivel. Así que me hace 3 de daño, como no tengo una de las que me proteja, pues me los llevo, 3 de daño, y juego mi turno, que, a ver... Bueno, aquí sí que puedo atacar, tengo el arco y la flecha, por lo tanto puedo robar una carta, y tengo 2, 3, 4, 5 monedas, que puedo comprar un campeón de 6 por este de aquí. No hay campeones de 6, hay este de 5, que lo podría comprar con 4 monedas, pero perdería una moneda, no sé si mejor tener más variedad. A ver, con esta y esta, que son 2 monedas, me compro un campeón de 3, que sería esta. A ver qué sale. Vale. Luego, con 2 más, me compro esta. Y con una, pues me llevaré esta. Vale. Pues ya está, todo esto fuera, y tengo 3 de daño, 1, 2, 3. Vale, ya lo he descartado todo, se descarta al final, pero bueno, como ya tenía claro lo que iba a hacer, ya lo he descartado. Y robo 5, 1, 2, 3, 4. A ver si salen imperiales, porque en estas partidas, si no tengo para curar, normalmente acabo perdiendo. Y de momento no está saliendo demasiado. Vale. Le toca a este otra vez, hacemos lo mismo. Amarilla, el jefe se cura 2. Y esta se coloca aquí, porque no es élite, va a mi zona, me afecta a mí, y me ataca, pues con 4. Vale. Por lo tanto, como no tengo que me proteja, pues 4. Y ahora voy yo. Que ahora me tienen que salir campeones, porque antes no me han salido. Vale, ahora sí. Un campeón que hago otro para quitarme esto. Dejaré por aquí. Y tengo otro campeón, más 2 de daño y 2 monedas. Con 2 monedas. Cogeré una de estas. Al menos hacen daño. Ya he usado estas 2 monedas. A ver que sale aquí. Mira, ahora son imperiales, pero este no cura. Vale. Y estos son 3 de daño que no me sirven de nada. Mira, pues una cosa. Voy a tirar un momento atrás. Vale. O sea, esto no lo agoto. Prefiero seguir obstaculizado. Y lo que hago es usar los 4 de daño para matar a esta. Sí, mejor así, porque obstaculizado me gusta quitarmelo rápido, pero claro, para perder tanto de daño, mejor así. Vale. Esto se va. Y robo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Esto aquí. Y esto aquí. Le toca a este. Maestría. Ya van 2. A la tercera subida de nivel. En este caso es la verde. Con lo cual son 2 de daño y descarto una carta. 2 de daño y descarto una carta. Que descartaré. A ver. Podría descartar un daño para centrarme en comprar ahora. Tengo 1, 2, 3, 4 monedas que podría comprar un campeón de 5. Voy a comprar este campeón. O aquel. Este va más a verde. O sea, aquel me gustaría que fuera más a imperial, pero bueno. Al final la cosa va como va. Pues sí, descartaré el daño. Y lo otro ya me lo he hecho o no. No me lo he hecho, no. El daño. La verde. Descarto una carta y 2 de daño. Pues me hago 2 de daño. Aquí. 2 de daño. Vale. Y ahora pues 1, 2, 3, 4 que puedo comprar un campeón de 5. O seguir comprando así de más pequeñito. Porque claro, es que al final es una sola carta. Pues va. Voy a usar 2 para comprarme esta. Me quedan 2 de estas que... Pues venga, voy a comprarme este campeón con estas. Vale. Esto está usado. Ya tengo demasiadas facciones, creo. No sé cuántas tengo ya. Todo esto fuera. Robo 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y le toca a este que sigue obstaculizado. Vamos a ver qué sale. Vale. Esto se viene aquí porque no es élite. Es verde. Por lo tanto, 2 y descarto una carta. Descarto una carta. Descarto una carta. Me hace 2 de daño más estos 4 de aquí. Por lo tanto, 6 de daño, que son 2 y 4 para mí. 4. Vale. Me toca... Que tengo el diablillo. Que tengo el diablillo. Y tengo estas, que estas dos comban. Voy a usar el diablillo. Al diablillo me permite... Eliminar. Pero bueno, aún es pronto, tal vez. Voy a usar el diablillo para agotarlo y quitarme... Esto. Y con estas 4, mato a este. Y entonces, me queda esta moneda. Si quiero usarla, son 1, 2, 3, 4 monedas que podría gastar. 4 que... A ver. Con esta y esta. Son 2 monedas, cojo esta. Y me quedan 2 monedas más. Es que ya me he hecho un lío. Ya no sé a qué facciones voy a cada uno. Aquí hay rojo, azul. Ahí creo que también había... Bueno. Ahí el verde. Bueno, es igual. Aprovechaba a comprar. Compraré esta con una. Si solo trae una. Ahora no sale. Vale. Pues ya está. Está hecho. Rolo 5. Rolo 5. Aquí. Y ahora con este, lo mismo. Vamos a ver si ya sube de nivel o no. No, de momento no. Obstaculizado. Ahora este. Con el azul. El azul es a 1. Y derribillo al campeón de mayor oscuro. No tengo campeones. Así que solo me hace 1 de daño. Y voy yo. Que no... Ah, sí, tengo un campeón. Por lo tanto, no me queda otra que agotarlo para sacarme esto. Pero primero voy a hacer... A ver. Mejor este campeón. Entonces, juego también este de aquí. Y esto comba. Así que hago. Robar una carta. Y también aplico este que puedo robar una carta y solo descartar una carta. Vale. Entonces, ahora me tengo que descartar de una carta que... Me voy a descartar esta. Y he aplicado esto de aquí. Vale. Esto... Los dos textos están aplicados. Aquí tengo más daño. Y aquí tengo monedas. Este daño no, porque no me comba. Vale. Pues voy a por las monedas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a coger este que son difíciles de comparar. Y las monedas ya están todas. Me queda el daño, que serían 2, 6, 7, 8. 8 de daño. Ah, pero espérate. No puedo pegar si estoy obstaculizado. Por lo tanto, este lo agoto solo para quitarme este obstáculo. Y ahora sí son 4, 5, 6. 6 de daño. Que se lo hago al jefe. 6 de daño. Vale. Todo el otro ya está usado. Todo esto fuera. Y robo 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya está. Vale. Vamos con este. A ver qué le sale. Si sube de nivel o no. No, aún no sube de nivel. Sale un élite. Los élites se quedan en la zona del amo y afectan a los dos jugadores. Así que mal rollo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y verde. Verde es 2 y descarta una carta. Por lo tanto, son 2 de daño. Descarto una carta. Si me quito las monedas no voy a poder comprar. Pero también me interesa matar a ese. A ver. Pues que me va a hacer 7 de daño. O sea, esto se lo llevará. Y yo con 2 y 2 son 4. No podré matarlo. Por lo tanto, el ataque no me va a servir para nada. Si mata esto, el ataque no me sirve para nada. Bueno, pues nada. Como el daño no me sirve, descarto esta carta. Y me quedan las monedas. Y ahora me hace los 7 de daño. Que son los 2 de la verde más los 5 esos. Son 7 que se acaba con todo esto. Me toca a mí, que no podré ganarle. Puedo sacar una carta de mi mano a mi plena descarte. Tal vez es pronto. Pero bueno, voy a empezar ya. Mejor lo hago ya. Y empiezo a descartar monedas. Y aquí tengo 3 monedas. Con 3 monedas... Tengo mucho rojo por aquí. Tal vez me vendría bien esta. Y ya estoy. Vale, por lo tanto, todo esto fuera. Y robo 5. 2... 3, 4, 5. Vale. Vamos con este. A ver qué sale. Vale, rapto de locura. Amarilla. Se cura 2. Y rapto de locura es que sacrifico esta carta. Y le pego con este daño de monedas. Son 2. Por lo tanto, 2 de daño para él. Como no se protege, pues 2 de daño. Ahí. No era este. Era esta. 2 de daño. Vale. Esto ya se va. Y me pega con los 5 del elite. Que este afecta a las 2 zonas. Así que me pega con 5. Que son 3. Y 2 para mí. Y juego yo. A ver qué sale. Vale. Mucha flecha, pero no hay arco. Bueno. Tengo aquí... 2. Y nada. Pues nada. Dos flechas aquí. Me quedo a nada. Me quedo a 4 otra vez. Que con 4 sigo sin poder matarlo. Me está molestando mucho ese daño. Así que... Es un poco pronto, pero no sé si ya gastaré este y quitarme ese de encima. Porque es que estoy perdiendo mucho ataque en... Pues va. Es igual. Derribo al campeón objetivo. Y podré... Espera. Podré robar una carta. Es que podría... Podría usar la pericia. Gastar 2 monedas para ponerme aquí una carta buena de ataque y tal. Pero bueno. Creo que no hace falta de momento. Así que voy a sacrificar esto. Esto me permite derribar a un campeón que no esté en mi zona. Hay un esbirro. Derribo a este. Y robar una carta. Así que roba una carta más. Bueno. Una moneda. Vale. Entonces. Monedas tengo 3. Que puedo comprar un campeón de 4. No hay campeones de 4. Pero bueno. Puedo comprar con 2 monedas un campeón de 3. Y me sobraría una moneda. Entonces. Voy a comprar este campeón de 3 con 2 monedas. Con estas 2. Y con la moneda que me queda. Si hay suerte. A ver. No. No hay suerte. Pues nada. La pierdo. Y aquí hago 2, 3, 4 de daño que van al jefe. 4 de daño. Todo esto se va fuera. Y robo 5. 2, 3, 4, 5. Le toca a esta. A ver que sale. Maestría sube de nivel. Pero antes de subir de nivel. Primero aplica el efecto. Por lo tanto es 1 de daño. Y derribo al campeón de mayor escudo. No tengo campeones. Así que me hace 1 de daño. Y gira la carta. Ahora. A partir de ahora. Voy a revelar las cartas de 2 en 2. Y aplicar estos efectos. Así que me hace 1 de daño. Nada más. Porque no hay esbirros. 1 de daño. Y juego yo. Y a partir de ahora. La cosa ya se pone más complicada. Porque sacará 2 cartas. Entonces. A ver. Tengo esta. Que son 5. Esto es para hacer daño. Puedo sacrificar una carta de mi mano. De piedra descartes. No tengo piedra descartes. Así que ahora. Sería quitar monedas. Va. Voy a coger esta azul. Y he usado las 3 monedas. Y ahora. Pues. Hago 5. 6. 7 de daño. 7 de daño. Y no aplico eso. ¿Vale? Por lo tanto. Todo esto fuera. 7 de daño. Que se van al jefe. 7 de daño. Esto fuera. Robo 5. 1. 2. 3. 4. 5. Aquí. Y vamos con este. Ahora revela 2 cartas. La primera. Vaya. Un trastornado de 8. Este es duro. Claro. Si la matara esta. Lo mataría con 4. Pero si lo mato con este. Son 8. Es verde. Con lo cual. Ahora el efecto es. 3. Y descarto una carta. O sea que. Descarto una carta. Descarto una carta. Y me hace de momento. 3 de daño. Que habrá que sumarle esto. Pero es que aún. Saca otra carta. Que se junta aquí. Y vuelve a ser. Descartar una carta. Y 3 más de daño. Así que descarto una carta. Y 3 más de daño. Así que ya son 6. Más lo que hay aquí. 6. 7. 8. 9. Y 17. ¿Vale? Con estos 8. 17 de daño. Vaya golpe. Me quita estos 4. Y me hace 13 a mí. 13. Pues. Venga. 13. Y ahora a ver si me saco esto. A ver si puedo hacer algo. Bueno. Aquí tengo daño. Tengo 6. Con 6. Al menos me quitaría esta. Y puedo robar una carta. Que esto. A ver. Me puede ayudar. Puedo. Tengo 4 monedas. Podría comprarme este. Que también es interesante. Pero también podría preparar. Hacer la pericia ahora. Para ver si saco algo de daño. Claro. No sé. Si ya ha salido. Pero si aquí quedara algo de daño. Podría sacar algo de daño. Para intentar acabar de matar a este. Pero claro. Sería mucho. No sé. Necesitaría una carta azul. No sé. No sé si comprar o intentar. Venga va. Voy a jugar. Es que ahora no sé qué cartas salen aquí. Hago esto. ¿Vale? Con lo cual cojo 3. A ver si hay suerte. Hay algo de hacer. Mira. Pues. Pues sí. Hay suerte. Sí. Está afuera. Y esto lo dejo así. Vale. Entonces ya he usado esto. Ahora. Juego esta carta. Que me permite robar una carta. Y robo esta. Y ahora. Juego esta carta. Que me permite robar una carta. Y si lo hago descartar una carta. Que. Hago esto. Y descarto. Esta. Y ahora. Juego esta. Que me permite robar una carta. Y si lo hago descartar una carta. Bueno. Si lo hago voy a tener que descartar esta. porque ya las tengo todas en juego, no tengo nada más que descartar, esta ya la he usado, así que, claro, es que no sé qué saldrá ahí, si es una moneda, casi que me interesa descartarla, no me acuerdo cuántas monedas hay de inicio, bueno, pues, va, a ver, era barco, bueno, pues ya está, descartado, vale, ahora sí, ya he hecho esto, y ahora me quedan cuatro monedas, voy a comprar esta, con dos monedas me compro esta, con dos monedas, y con las otras dos monedas, a ver si hay suerte, no, no hay suerte, no, pues con las otras dos compraré una de estas, vale, ya he aplicado esto, y ahora hago daño, que son seis, diez, catorce, catorce de daño, que hago ocho, nueve, diez, once, y tres al jefe, tres y catorce, vale, y me falta la curación, que me curo seis, y ahora sí que ya estoy, todo esto fuera, y robo cinco cartas, dos, tres, cuatro, cinco, vale, pues vamos con esta, a ver, ahora robo dos cartas también, le sale un diablillo, que se coloca aquí, verde, con lo cual son, tres de daño y descarta una carta, así que descarta una carta, y tres de daño, de momento, otro, maestría, ah, estas maestrías, cuando subía de nivel, se descartaban, vale, pero a partir de ahora, las que salen, ya se quedan ahí, vale, pues maestría, roja, que son cuatro de daño, así que son cuatro, cinco, seis, siete, vale, porque la verde eran tres, pues cuatro y tres, siete de daño, y descarta un objeto, pues descarta un objeto, vale, no tengo objetos, así que no puedo descartar, todos son campeones, y me hace, hemos dicho, siete de daño, siete de daño, siete, vale, y ahora juego, juego yo, que juego una carta negro, negro, por lo tanto, esta se va afuera, cuando juegas una necro, se elimina, tengo esto que me comba todo, voy a hacer bastante daño ahora, vale, a ver, puedo sacrificar una mano de, de mi mano, una carta de mi mano, pero la descarta, este, pues, estoy afuera, y aquí, claro, podría usar dos monedas, si quisiera comprar algo, pero, ahora no quiero, es que, no, lo que voy a hacer es, estas dos monedas, sí que las voy a usar, pero para aplicar mi pericia, que me curo tres, un, dos, tres, y a ver si no se me olvida, ahora cada campeón, tiene uno más de vida, hasta mi, al final de mi siguiente turno, y ahora hago el ataque, que son, cuatro, ocho, y nueve, nueve de ataque, directo al amo, nueve de ataque, vale, entonces esto se recoloca, y tengo que acordarme, que todos estos, tienen más uno de escudo, por esto de aquí, vale, pues vamos con este, revela dos cartas, un borracho rojo, y el rojo, hemos visto que eran cuatro, esto ya son, ocho de ataque, ocho de ataque, y revela otra carta, que es un diablillo, que son cuatro más, porque es rojo, ocho, nueve, diez, once, doce, doce de ataque, y descarto una carta, descarto una carta, y doce de ataque, y como no tengo campeones, pues voy a hacer los doce, doce, vale, esto se queda así, y voy yo, a ver, tengo aquí, seis, y robar una carta, pero espérate, que a lo mejor me lo preparo, a ver cuántas monedas tengo, tengo dos, tres, cuatro monedas, hombre, con cuatro monedas, podría comprar este, así que, usar ahora esto, perdería dos monedas, me la voy a jugar, y voy a ver qué sale, esperemos que salga algo, que no sea una moneda, vale, bueno, algo es algo, son dos más de ataque, que se añadirán, ya he robado la carta, y me queda ataque y monedas, empiezo por las monedas, serían, estas no, vale, serían dos, tres, cuatro, que puedo comprar un campeón de cinco, que entonces me compro el campeón de cinco, vale, las monedas ya están, ya está, voy a hacer ataque primero, son dos, tres, cuatro, y seis, que son diez, diez, son ocho, y dos, a la mano, y ahora, tengo los botes de curación, que voy a darle, este bote, se lo voy a dar a ella, por lo tanto, le curo seis de vida, seis, y este bote, me lo voy a quedar yo, que son tres, más uno, por cada campeón, que tengas en juego, son tres, cuatro, vale, pues estos cuatro, me curo yo, cuatro, vale, esto se endereza, y todo esto se va, aquí tengo, prepara, esto no me había dado cuenta, prepara al campeón objetivo, que como me comba, pues este que lo había usado, lo preparo, y lo vuelvo a usar, y son dos más de daño, dos más de daño, así, ahora sí, todo esto fuera, robo cinco, dos, tres, cuatro, cinco, y le toca a esta, que me acuerdo aún, que los escudos valen más uno, que no se me olvide, robo cinco, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, y a, revelo dos, a ver, que sale, una maestría, esta no me hace daño, porque se cura tres, un, dos, tres, y me sale, vale, este sí que viene aquí, es azul, por lo tanto, es, dos, y derriba al campeón de mayor escudo, el campeón de mayor escudo es, uno de estos dos, por lo tanto, me derriba uno, y hemos dicho, dos de daño, vale, por lo tanto, dos de daño, más cuatro, son seis, seis, que hace tres, no, cuatro, y seis, porque todos tienen más uno, así que este sobrevive, y no me hace daño, así que creo que lo he hecho todo bien, vale, me toca a mí, tengo este aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, a ver, vale, aquí también puedo hacer bastante daño, me voy a poder curar, pues a ver, juego esta, que como no me coma con nada, ya la aplico, y así ya me olvido de ella, vale, son cinco de daño, que hago cuatro a este, y aplico uno al jefe, para no olvidarme, vale, así esta carta ya me olvido de ella, y ya está usada, vale, ¿qué más? Tengo este campeón, y tengo esto, que también va a hacer daño, y luego aquí tengo tres monedas, o curarme cinco, que pueden ser cuatro monedas, yo creo que de momento, voy bastante bien con estas cartas, así que, lo que voy a hacer es pegar, vale, o sea, esto me gano las dos cosas, porque tengo dos campeones en juego, así que, primero, el curar, voy a curar cinco, y lo voy a curar a este, que tiene menos, vale, por lo tanto, le envío los cinco a él, y, el curar ya está, faltan las monedas, son dos monedas, tres monedas, tres monedas, que pueden ser cuatro, pues va, con tres monedas, me compro este, y me sobró una moneda, que no uso, vale, y ahora sí, el ataque, son cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez de ataque, que se lo hago al jefe, todo esto fuera, robo cinco, que es una, dos, tres, cuatro, cinco, esto se queda aquí, vamos con este, que roba dos cartas, una, que es, rojas, son cuatro de daño, y, sacrifico esta carta, para atacar a ese, cinco, vale, pues esto lo dejo aquí, y son cinco que le hago a él, que son, cuatro, y una cinco, vale, y de momento a mí, esta ya se va, pero me hace, de momento cuatro, y ahora tengo que robar otra, así que, como no puedo robar, genero un nuevo mazo, y de momento, cuatro de daño, que me va a hacer, vamos a ver que saca ahora, vale, me queda obstaculizado, sí, obstaculizado, cuatro de daño, más dos, son seis de daño, y derriba al campeón objetivo, derriba al campeón objetivo, esto fuera, y me hace, a seis de daño, los seis que habíamos contado, cuatro, cinco y seis, por lo tanto, seis de daño, vale, y, voy yo, que, tengo un campeón, que podría quitarme esto, de hecho, necesito quitármelo, pero antes, voy a ver qué pasa, a ver, juego este campeón, voy a usar dos monedas, para hacer esto, y prepararme, este mazo, cojo tres, hago la pericia, las miro, estas dos las saco, y dejo esta, bueno, al final no me ha servido de nada, he gastado dos monedas, para obtener dos monedas, pero bueno, porque gasto esas dos, he hecho esto, y ahora, y ahora juego esta, y robo una carta, y luego puedo robar una carta, y luego descarto una carta, que robo otra carta, y descarto una carta, vale, con esas dos monedas, aquí tengo dos monedas más, tengo esto, y tengo uno de daño, bueno, vamos a hacer esto, primero hago otro campeón, sin aplicar su daño, para quitarme esta, y ahora tengo dos, tres, cuatro monedas, con cuatro monedas, vale, os compro esta, con tres monedas, y me queda una moneda, que pierdo, vale, pues las monedas ya están, el daño, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, once, once de daño, pues, pues lo mato, once de daño, nuevamente las partidas, no me salen tan bien, o sea, esta, o sea, no es normal, o sea, de todas las que he jugado, que he jugado bastantes, o gano por los pelos, o pierdo, o, pero, esto a ver, me queda, no sé si es que he hecho algo mal, ahora cuando, cuando revise el vídeo grabado, pues si veo algún error, ya lo pondré, pero vamos, que no suelo, esto no suele ser real, vale, o sea, lo normal es que no me sobre tanta vida, al menos en las partidas que he hecho, eh. Y una vez acabado el combate, pues básicamente, cogemos otra vez el libreto de aventuras, vale, aquí, ya nos decía que, en el capítulo 1, cuando acabásemos el combate, pasáramos al capítulo 2, que es este de aquí, y aquí, pues ya nos pone que, en el caso de que todos nuestros personajes hubieran acabado muertos, perderíamos nosotros el combate, y deberíamos repetir el capítulo 1, en cambio, si llegamos a derrotar al amo, al menos con alguno con vida, pues entonces, superaríamos el encuentro, pasaríamos a leer esta resolución, y tocaría el apartado de recompensas, vale, y las recompensas, pues básicamente, en este primer encuentro, lo que tenemos son, dos tipos de recompensas, vale, tenemos, por cada uno de los personajes, tenemos que coger las cuatro cartas de tesoro de su clase, vale, por ejemplo, el clérigo, pues tiene estas cuatro cartas de tesoro, vale, son las que tienen este icono de aquí de tesoro, y son de clérigo, porque bueno, tiene el mismo símbolo aquí, y aparte en la carta pone, ya pone, que es objeto de clérigo, vale, y por el explorador lo mismo, sus cuatro cartas de tesoro, que serían estas cuatro de aquí, vale, también, pues igual, pues cogemos esto, porque nos llevaremos una al azar, ya lo veremos, y también necesitamos los elixires, de elixires hay cinco, también son cartas de tesoro, y hay cinco, uno por cada color, y el color este, el blanco, vale, entonces, con esto preparado, pues ya podemos repartir las recompensas, ¿cómo se hace? pues de los elixires se mezclan, y al azar, se reparte uno a cada jugador, vale, a cada personaje, en este caso, pues hay dos, pues le voy a dar uno a esta, y uno a este, los que sobran, pues ya se guardan a la caja, vale, y esto, ahora es lo que se ha ganado cada uno, vale, pues estos elixires, ahora se quedan en, en este mazo, de cada uno de los personajes, pero, este elixir es, es un poco especial, porque solo puede usarse, en el siguiente encuentro, es decir, ahora este, se ha ganado el elixir, pues en el próximo encuentro, este elixir empezará, en su zona de juego, vale, junto a la pericia, la habilidad, y la tendrá ahí disponible, entonces, en ese encuentro, puede sacrificarlo, para obtener su beneficio, que en este caso, son recuperar cinco de vida, si no lo usara en ese encuentro, lo perdería, vale, porque el elixir solo dura, para el siguiente encuentro, tanto si lo usas, como si no, lo pierdes, así que mejor usarlo, vale, es de un solo uso, porque se sacrifica, pero mejor usarlo, en el próximo encuentro, lo dejaré aquí, y lo mismo, para el elixir, que le ha tocado, a la clérigo, vale, pues estos los elixires, y ahora toca, las cartas de tesoro, pues lo mismo, vale, así tenemos las cuatro, mezclamos, y le entregaremos, una carta de tesoro, a cada uno de los personajes, al azar, vale, por ejemplo, a este le toca esta, y a esta, le va a tocar, esta, mismo, vale, entonces miramos, y ya tenemos aquí, nuestra, nuestro nuevo tesoro, entonces en la propia carta, tenemos que mirar, porque a veces nos dice, que sustituye alguna carta, si no pone que sustituye, ninguna carta, pues significa que, simplemente, esta carta, se pone en el mazo, del explorador, vale, en su mazo, de diez cartas, pues ahora tendrá once, porque esta, la añadirá al mazo, y aquí, igual, si no pone sustituir, mira, aquí en este caso, sí que dice, sustituye acólito, vale, que quiere decir, que tenemos que coger, a uno de los acólitos, que ya tenía, la clérigo, por aquí, este, por ejemplo, esto es un acólito, vale, pues este, ahora sería fuera, esto lo volveríamos a la caja, y en su lugar, pondremos a este, que es un poco más fuerte, vale, tiene tres de fuerza, en lugar de uno, aunque su escudo, es el mismo, pero tiene más ataque, vale, pues ya está, esto sería, la mejora que hemos hecho, a los dos personajes, todo lo que ha sobrado, se devuelve a la caja, para, bueno, para más adelante, vale, en la campaña, y ahora, podríamos pasar, como dice el libreto de aventura, pasaríamos al siguiente capítulo, donde, pues tendríamos el siguiente encuentro, con nuestros personajes, un poquito mejorados, y hasta aquí, la partida del primer escenario, de la predicción de Zandar, me ha ido mucho mejor, de lo que esperaba, porque he hecho esta partida, varias veces, he jugado, bastantes veces, contra, contra este amo, y la verdad, es que no siempre he tenido, la suerte que he tenido, en esta partida, en concreto, vale, he perdido muchas veces, contra ellos, depende como te salen las cartas, pues, puede ser, que se te bloqueen las zonas, vale, muchas veces me ha pasado esto, que empieza la partida, y, tú, claro, tienes poco ataque, al principio, se te mete, a lo mejor, te entra un trastornado, de estos, que con 4 o 8 de escudo, no puedes matarlo, dependes un poco, de tu compañero, que él con la mitad de daño, se lo puede cargar, pero a él le aparece, otro, en su turno, como siempre actúa primero el amo, pues, cuesta tener la zona limpia, para poder ayudar, al no ser que tengas mucho ataque, en, en, en tu turno, y eso al principio, es complicado, así que si de buenas a primeras, la partida, se te bloquean un poco las zonas, se suele complicar bastante, vale, yo en este caso, he tenido suerte, las zonas, las he podido tener, más o menos limpias, y eso, pues, me ha ayudado, ¿no?, a hacer una partida, más o menos tranquila, pero no siempre pasa así, otra cosa que me pasaba, es que, normalmente, las veces que perdí, a veces, me enfocaba mucho, en comprar cartas más caras, y entonces, al final, compraba poco, vale, o sea, a la que tenía monedas y tal, pues, me iba por lo caro, entonces, en esta, pues, lo que he intentado, es, en vez de, a lo mejor, comprar cartas tan caras, pues, comprar más cartas, pero baratas, que tener más variedad de cartas, que me ayuden, pues, a combar, y creo que eso también ha ayudado un poco, no lo sé, pero bueno, eso, una partida que, que en este caso, creo que no refleja bien bien la realidad del amo, vale, o sea, me había planteado incluso repetirla, porque parece que sea muy fácil, pero no, no es tan sencillo, y es posible que, juguéis, y perdáis, vale, o sea, porque no, no es un amo, tan fácil como ha parecido, y nada más, si veo que gustan estas partidas a la campaña oficial, pues, las seguiremos añadiendo en la encuesta, después ya votaréis vosotros, en el próximo vídeo volveremos a Swine, para hacer este tutorial del siguiente capítulo que nos toca, y ya después de ese, pues ya volvemos a poner encuesta, y a ver por dónde queréis que sigamos, un saludo, y hasta la próxima.